Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos hemos venido a Gala en entrenamiento, a ver si cogemos a la plantilla del Real Unión para que nos hagan un análisis de lo que pasó en Romareda esta semana. ¡Gracias! 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 Bueno, pues sí, ¿no? Creo que en general hemos hecho un buen partido en la línea en la que estamos hace ya bastantes semanas. Lo que pasa que, bueno, pues en el área propia hemos estado muy blandos y, bueno, hemos concedido tres goles, bueno, pues la verdad es que evitables, pero creo que en general el equipo ha hecho un buen partido y es verdad que, bueno, que hace tiempo desde Teruel yo creo que nos caímos, pues el equipo ha aprendido a no caerse. Y, bueno, pues un punto para nosotros que nos sigue dando opciones de clasificarnos para la Copa del Rey y, sobre todo, bueno, las sensaciones de que el equipo ha peleado hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, nosotros estuvimos ahí cinco semanas con cinco empates consecutivos en partidos que estuvimos casi todos más cerca de ganar que de perder. Bueno, el último día a día de Lleida, que la verdad es que bueno, pues será un poco nuestra última oportunidad para engancharnos. No pudo ser aquel día con aquel penal tienen el descuento y bueno, yo me quedo sobre todo con que el equipo, a pesar de la desilusión de no conseguir el sueño, sigue teniendo fútbol, sigue haciendo las cosas por ganar y en ese aspecto es a destacar que hoy contra un buen filial hemos tenido el balón más y hemos sido protagonistas, hemos jugado más tiempo en campo del Zaragoza que en nuestro propio campo. Y bueno, pues la verdad es que es importante que el equipo se llegue hasta el final haciendo buen fútbol. Hola, muy buenas, Andrew. ¿Qué fiesta el...? No, le tocó descansar y bueno, a verlos del banquillo que tampoco hay que ayudar al equipo en todas las facetas, ¿no? ¿Cómo viste al equipo? Bien, quizás arrancamos, no quizás un poco despistados, sino ellos salieron con más ganas sabiendo lo que se jugaban y bueno, nos pesó los cinco primeros minutos desde cada principio. Pero bueno, luego al equipo lo vi bastante bien, en la primera parte pudimos irnos ganando incluso, así que bueno, el equipo trabajó para conseguir la victoria, ¿no? Bueno, recta final ya, ¿no? Sí, ya quedan dos partiditos a este fin de ya despedirnos de Gal y bueno, intentar acabar lo mejor posible, ¿no? ¿Qué valoración te lleva esta temporada en el Real Unión? Positiva, ¿no? Conjunto y en lo personal he tenido continuidad, no me puedo quejar y bueno, a ver si podemos acabar en puestos de Copa y que sea todo un poquito mejor, ¿no? ¿Deportivamente has estado a gusto? Sí, sí, la verdad que no tengo ninguna queja, llegué tarde y me acogieron súper bien y bueno, la verdad que en ese aspecto estoy agradecido. Bueno, y ahora a visitar a Canarias a la familia, ¿no? Sí, a esperar hasta que cambie las dos semanas y ya con ganas, ¿no? Oye, André, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Hola, buenas Pablo. Hola, buenas. Bien, aquí andamos. Bien, oye, en el último minuto ya vimos que pegaste un gol. Sí, bueno, pues salí, intenté hacer lo mejor posible y la verdad que tuve suerte. El primer balón que me vino y pues tuve suerte y la metí. Muy bien, ¿y qué tal la valoración esta temporada en el Real Unión? Bien, bien, estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado Imanol, por apostar por mí, tanto en los entrenamientos como en los partidos que me ha podido sacar o lo que sea. Y en el final, pues muy contento porque es de primer año jugando todo y la verdad que muy contento. Bueno, dos partiditos que nos quedan ya. Sí, sí, ya no queda nada, intentar hacer lo mejor posible todo y hasta donde lleguemos. ¿Cómo fue el partido este fin de semana? Bueno, pues dominábamos el partido, igual nos faltó un poco de intensidad, cara a los detalles y así. Y bueno, pues al final los errores nos mataron, pero supimos reaccionar y al final pues un empate que nos vino bien. Oye, pues nada, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ese error lo supiste corregir dejando muy buen sabor de boca, ¿eh? Enhorabuena por ese gol. Vale, gracias. La verdad que sí, que el primer gol, pues sí, fue un balón en el que intenté jugar por dentro y al final, bueno, el delantero pues me lo adivinó y con la mala suerte de que empezamos perdiendo. Pero bueno, al final, pues sí, a los minutos siguientes pude meter gol y bueno, al final el partido se nos puso un poco difícil, pero pudimos dar la vuelta y por lo menos sacar un puntito que siempre viene bien, ¿no? Bueno, ¿qué valoración haces esta temporada en el Real Unión? Bien, bueno, la verdad que éramos un equipo muy nuevo, que no nos conocíamos. La filosofía era de intentar jugar el balón y la verdad que da gusto, ¿no? Bueno, venir aquí todos los días y entrenar como lo estamos haciendo y luego intentar proponer y intentar jugar, pues la verdad que muy contento. Al final, pues sí que es verdad que nos hubiese gustado estar un poquito más arriba, intentar luchar hasta última hora por meternos entre los cuatro primeros, pero bueno, aún podemos meternos en copa y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? ¿Crees que se podía haber dado un poquito más esta temporada? Sí, está claro que siempre se puede dar más, ¿no? Tenemos equipo para ello y bueno, por poder sí, pero bueno, también yo creo que se ha intentado hacer lo mejor posible, todos hemos intentado aportar, las cosas también se han torcido, no han ido todo lo bien que se podía haber dado y bueno, al final, pues como bien te he dicho, intentar hacer lo mejor posible en estos dos partidos que quedan y a ver si por lo menos nos podemos meter en Copa del Rey, que sería un bonito premio a terminar el año, ¿no? Bueno, en estos últimos partidos hemos visto también que hemos intentado hacer muchísimas cosas que tampoco nos las han dejado hacer. ¿Por tema de árbitros? Sí, bueno, está claro que si te pones a mirar, ha habido partidos en los que sí, unos cuantos de goles legales no nos han favorecido, luego también algún penalti en el último minuto o nos han metido a última hora y bueno, eso o quieras que no, al final va sumando, va sumando y sí que por esos errores que se han dado podíamos haber estado pues luchando por el play-off hasta última hora, ¿no? Bueno, recta final ya, ya pronto vacaciones. Sí, bueno, eh... Y a ver a la familia. Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, aún quedan dos semanas y hay que intentar pues eso, seguir entrenando como lo estamos haciendo y darlo todo para por lo menos intentar si podemos subir algún escalón mejor, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, ¿vale? Venga. Bueno, hasta aquí el Rincón del Eire y volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias. ¡Gracias!